Una noche triste, ¿no?, por lo que pasó con la hincha de Boca que perdió la vida. Sí, la verdad que una noticia triste para todo el mundo Boca. Mandamos muchas fuerzas a la familia. Y bueno, realmente un momento doloroso, pero bueno, teníamos que pasar la página rápida y pensar en el partido, y creo que fue un partido muy difícil. En el primer tiempo creo que nos encontramos con un gol en contra muy temprano, lo pudimos reivindicar rápidamente, así que nada, creo que fuimos justos ganadores. Una costumbre hacerle goles a Quilmes, Pipa. Sí, tengo buenos recuerdos, después de una mala... ¿No me sigas a vos? Sí, la verdad que contento, bueno, sirvió en el partido anterior y bueno, en este sirvió para que el equipo gane, que es lo más importante. Pipa, sos el que bendice a los chicos, porque hace un tiempo apareció la foto con Langoni, Langoni entra, hace goles, ahora le tocó a Morales. Están delatándome la edad, están delatando la edad. No molesta un poco, ¿no?, eso. Después de seis años, ¿viste? No, bueno, la verdad que muy contento, muy contento por los chicos, creo que todo el que le está tocando jugar está rindiendo de una manera muy buena y eso demuestra el trabajo en equipo, que todo el mundo está a disposición del técnico y bueno, los chicos lo están demostrando día a día. Recién pasó, recién pasó, Gonzalo. Tranquilo, 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 y que no tenía que demostrar nada, que por algo estaba con nosotros y que se sienta con confianza. ¿Es un complemento ideal, tal vez, para vos, la función de Gonzalo Morales? Porque es un nueve también, pero no de área, entonces, ¿se pueden complementar mejor? Sí, sí, la verdad que, bueno, somos distintas características, como bien decís. Es un chico que tiene mucho sacrificio y nada, hoy nos tocó jugar juntos. La verdad que me sentí muy cómodo y bueno, hay que seguir por este camino que estamos bien. ¿Esperaban, tal vez, otro semifinalista? Porque, bueno, todos dábamos en los medios un posible superclásico. No, bueno, no hay que subestimar a los rivales, creo que Patronato ha hecho un gran partido, viene haciendo las cosas bien y nada, nosotros el objetivo que teníamos lo cumplimos, después en la llave el que aparezca para nosotros da lo mismo, siempre se lo va a tomar con el mismo respeto, pero lo importante es que nosotros estemos en semifinal y creo que fuimos, estamos merecidamente en la semi, ¿no? ¿No fueron siguiendo en el vestuario? Porque justo se da que ustedes llegaban a la cancha y estaban jugando Patronato con River, ¿lo fueron siguiendo? ¿Estaban atentos? Lo venimos, no, lo vivimos en ese primer tiempo en la concentración, antes que salimos, después ya lo veníamos siguiendo por el teléfono y bueno, cuando fueron a penales, ahí no seguimos más nada. Pippa, te sacaste la mufa con River y empezó a entrar, no tuviste un partido por ese estado que tuviste, pero volviste y volvió a entrar. ¿Cuál iba la de River? La verdad que era un partido para que cambie la racha y bueno, por suerte pude convertir el gol, sirvió para que el equipo gane y bueno, trataré de seguir de esta manera aprovechando la racha positiva, pero siempre lo más importante es que gane el equipo. ¿Qué te sentís cuando de golpe se suspende casi 20 minutos un partido por la agresión de hinchas de un equipo al otro, como pasó hoy con las piedras y todo lo que sucedió con la gente de Quilmes? No, no aprendemos más, no aprendemos más. Creo que este tipo de cosas tienen que dejar de pasar, es una vergüenza que sigan pasando y bueno, nada, por suerte no pasó a mayores, no lastimados, pero creo que hay que tomar conciencia de las cosas que hacemos, realmente es una vergüenza para el fútbol que sigan pasando estas cosas y bueno, ojalá que no vuelan a pasar más. ¿Tipa, Bojas, candidato en todo? Vamos a seguir con la misma idea de trabajo, matándonos en cada partido, en cada entrenamiento para verlo mejor, pero hoy estamos peleando el campeonato con un gran rival que está puntero y con otros grandes rivales que vienen atrás. Tenemos que tratar de seguir haciendo lo mismo que nos está dando resultado y bueno, hoy estamos en la semi y bueno, nada, somos merecedores donde estamos. ¿Cómo lo viven esto ustedes que por ahí recibieron muchas críticas hace un tiempo no tan largo, cuando arrancó precisamente el ciclo de Ibarra, después de quedar eliminados de las Libertadores? Somos Boca y sabemos lo que significamos y creo que estamos acostumbrados a sobrellevar todas estas cosas que se hablan, pero nada, nosotros en el grupo siempre nos mantuvimos firmes con las ideas claras y bueno, creo que lo estamos demostrando en cada partido. ¿Había varios equipos, los dominados grandes, quedó uno solo en semifinal, el único grande? Quedó el más grande.